Más, se viene, el pasito, y la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, ella, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver, los pibes si me ayudan con esto, que dice, la Marta, se mueve, para, 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 ya que está la Marta más loca.